¡No me landes con mi propia rueda, boludo! ¡Buah, chicos! Hoy estoy en BNNG, este simulador ultralista de coches y accidentes Y hoy les traigo persecuciones policiales, incluyendo accidentes porque no podían faltar Así que si les gusta esta nueva serie en el canal, dejen ese potente like Comenten a ver qué les gustaría ver en el próximo video Y no se olviden de suscribirse, así que arrancamos con el video ¡Vamos! La primera es de prueba, la primera es de prueba, ¿eh? Voy, voy, voy ¡Ojo! ¡Uy, se ve re bueno esto, loco! ¿Qué habrá hecho ese, eh? ¡Uy, se ve buenísimo, chicos, eh! ¡No! ¡A la mierda! ¡A la! ¡Para, para, 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 para! Arranquemos de nuevo, arranquemos de nuevo, arranquemos de nuevo, gente Me fue, me fue mal, me fue mal en la primera Estaba distraído Este juego es un problema para mí, porque yo soy malísimo conduciendo en el Poo Tenemos que atrapar al guacho ese, eh ¡Let's go! A ver, creo que tenemos que chocarlo y dañarlo ¿Bueno? ¿No tiene sirena esto? ¡Ué! ¡Está guacho atrevido, vení! ¡Pero qué difícil! ¡No, loco! Paren, 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 paren Creo que tengo que agarrarle la mano, gente No pensé que iba a ser tan difícil Ahora sí, ahora sí, perros, eh Ahora sí, música Tranquilo, tengo que meter el freno en la mano, gente ¡Ojito, eh! Voy bien, voy bien, gente Tengo que atraparlo, eh ¡Boludo! Lo tengo que chocar atrás, lo voy a chocar ¡Toma! ¡Fuego! ¡Ay, casi, boludo! ¡No me la digas, boludo! ¡Se va el juego de remit! ¡Acelerame! ¡Va, va, va! ¡Sirena, sirena! ¡Oh! ¡Lo alcanzamos, lo alcanzamos, eh! ¡Lo alcanzamos! ¿Dónde va? ¡Lo perdí, boludo! Tengo rueda... ¡Muchas en la rueda, creo! ¡No! ¡Boludo! ¡Está allá, está allá, eh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, boludo! ¡Está difícil, güey! ¡Cómo quedó, men! Ok, doblamos La drifteamos Vamos como unos campeones, eh Esta es nuestra, gente, eh Con cuidado, doblando No hay apuro, no hay apuro Es la nuestra esta, chicos Me voy a concentrar al máximo Para atrapar al ladrón ese Mirámos acá, que hay una curva Se chocó, se chocó, eh Va queriendo, va queriendo Ah, boludo No sé hasta cuándo hay que En algún momento se va a chocar Lo agarro, lo agarro Esta es mía, gente Lo tenemos Lo tenemos, eh Cinco Cuatro No, dale, hijo de Remil Que carajo tengo ahí atrás Dale, maldito Muérete Lo tenemos casi, gente Dale, que está durísimo No, dale, que mentiroso Que sos Dale, poli Vos podés, poli No estás todavía Todavía está sano todavía Dale, poli Dale, dale, dale No, la perdí, boludo No 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 Men Vamos tranquilos La voy a jugar tranquilo Porque es como que Él se va rompiendo solo Sirena para más emoción Esta es nuestra, perros Tengo fe, tengo fe Wow La vamos pisteando, la vamos pisteando, gente Frenen de mano La tenemos, la tenemos, la tenemos Acá va a doblar a la derecha ¡Ay! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale, trasposo! ¿Qué se trasposo? No, no, no Ya está, no vas a ningún lado, amigo No vas a ningún lado, amigo Es mía esta Ya está, amigo ¿Sí, serio? No, dale Cinco segundos Cuatro Tres Dale Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Vos me estás jodiendo? Tramposo Lo voy a chocar para que se le rompa el motor, gente ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, en el chat! ¡Sí, sí, en el chat, por favor! Bueno, vamos a ir del camión y vemos qué onda Vamos a probar a todos Ok, gente, vamos Uh, arranca la cinera ya, eh Toma Detera la furgoneta Checkpoint 1 de 2 ¿Qué va a esto? ¡Uy, es un re camión, boludo! ¿Cómo lo voy a parar? ¿Lo choco atrás? ¡A la ver, boludo! ¡No! ¡Claro! ¿Cómo vas a chocar un camión de atrás? ¡Sos es un inútil, Lu! Hay que detenerlo de adelante, creo, ¿no? A ver, vamos a ir tranquilos Vamos a ir tranquilos, vamos a ir tranquilos Ahora le vamos a decir Señor chofer Baje, detén el vehículo Lo vimos traficar cositas ilegales No quiere parar, ¿eh? No quiere parar, gente, ¿eh? Está humeando, ¿eh? No sé cómo vamos a parar esto, boludo Vamos a tratar de pasarlo Encima ya sabe que lo estoy siguiendo, ¿eh? Capaz se choca, ¿eh? Mirá cómo va, re loco Se la pone, se la pone ¡Qué pelotudo! ¡Por mirá el camión! ¡Soy enterado! Ahora se da cuenta que lo voy a seguir Y empieza a ir rápido Mirá, mirá, ¿ves? Ahí va, ahí va, va Mirá, 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 mirá Ok, ok, creo que lo tenemos, ¿eh? Hay que pasarlo Me iba a encerrar Y me iba a chocar el árbol Así que no Traté de no De no adelantarme Acá se la pone Acá sí que se la pone el chabón, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Anda, reloj ¡Se me salió en la parte de atrás! Que va rápido el maldito, ¿eh? Va rápido el maldito Ok, gente ¡Wow! ¡No! Se había chocado Vamos a ver si se choca Contra esa pared, gente Aguanten, ¿eh? No hay apuro, no hay apuro Voy a prender la sirena Como advertencia para él El maldito traficante Ahí empieza a ir rápido, ¿eh? Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Le está pisteando Ahora se tendría que chocar, ¿eh? Ahora se tendría que chocar Allá adelante se la pone Se la pone ¡Toma! Me la están regalando, papá Me la están regalando El hombre malo Está tratando de escapar ¡Páralo! Destruye su auto ¡Oh! Uy, esto me gusta, ¿eh? No está más nice Hay que hacer chocar ese men, ¿eh? ¡Uy, loco! ¡Ah, es que va muy rápido, boludo, eh! ¡Ah, la mierda! ¡Está cayendo muy rápido! ¡A la mierda! ¡Fuera! ¡Noooo! Lo voy a intentar pegarle al costadito Como me dicen en el chat A la derecha le voy a pegar Así, así, mirá ¡Ahí va! ¡No! ¡Sí, papá! ¡Miren cómo quedó, loco! ¡Oh! ¡Qué buen accidente tuvo! Buenas los del chat, ¿eh? ¡Ojo los del chat! ¿Puedo poner conducción libre? ¡Ay! No puedo ver cómo quedó, gente ¡Qué lástima! Probabilidad de supervivencia Menos ocho Tenemos Persecución por isla pequeña Persecución por la costa este Persecución En una cupé ¡Oh! Esto es full clásico, ¿no? ¡Ojo! A ver ¿Tiene sirena? O sea, ¿funciona la sirena? ¡Sí! Suena diferente, ¿eh? ¿Qué se va por ahí, güey? ¡Oh, oh! ¡Y pasó, ahí pasó, ahí pasó, eh! Bien sospechoso Ahí va el sospechoso ¡Se pudre, se pudre aquí por acá, gente! A la ver, boludo Está drifteando mi auto Lo voy a seguir, ¿eh? Vean en sí, chicos Drive Vean en sí Drive se llama todo Bueno, vamos a estar presi maldito la veo peligrosa la mía la veo peligrosa dale se me rompió la dirección se me rompió la dirección gente dale me encanta este auto es un clásico ay casi casi es buena se llama cuneta pero es una fanja no quiere parar estoy agarrando la mano al fuego no lo voy a llegar a alcanzar ni en pedo va muy rápido yo me la pongo todo el tiempo pieza rota se me rompió la se me rompió el auto boludo mirá como voy mirá como voy boludo no lo alcanzo miren como está gente miren como está o sea se me chocó ahí ven y creo que la chapa está tocando la rueda lo ven ahí como que está tocando la rueda ey mirá se me ve la batería y todo boludo que genial no bueno vamos a intentarlo de nuevo vení maldito en serio en serio ahí si 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 esta es la oportunidad gente acá hay que ganar de carrera acá hay que ganar de carrera boludo acá hay que ganar de carrera descansado ya se la voy a poner se la pongo se la pongo está nervioso está nervioso toma tíralo tíralo con la máquina toma dale amigo no te la puedo creer es mi oportunidad dale aaaah si 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 toma toma si madre mía último uno que me dijeron super rápido super velocidad se llama este a ver wow nice este se ve fachedito y que puedo elegir el coche persigue y detena al delincuente mientras corre a velocidades extremas por la autopista wow coche 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 wow papá oh my god esto si que esta bueno esto si que me gusta esta difícil contra la gente esto si que me gusta oh loco siento adrenalina chabón estamos juntos vamos no me la andé con mi propia rueda boludo vamos gente no acelera listo listo let's go ahora si vamos a ir por su lado eh que me pico a la derecha dios que pachero que esta este coche quiere uno asi boludo pero controlalo nooo que dificil es muy rapido perros esta dificil eh no se si frenar con el espacio o el el la S va 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 el tunnel es el problema creo que cuando frena se le sube el alerón venga 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 ven que cuando freno se le sube el alerón gente wow que buena onda ven va eh como que me estoy quedando atras boludo estoy pegado a el me estoy mareando va muy rapido esto boludo lo alcanzo eh lo alcanzo va rapidisimo luco cuanto va me la pongo no me la puse no me la puse me la puse no me la puse no me la puse si me la puse no es imposible quieren que maneje en primera usted es tan loco boludo vamos a primar vamos a primar uuuu ya estoy enojado ya estoy enojado estoy cerquita estoy cerca eh estoy cerquita ahí se aleja ahí acelera como nunca después de revista creo que ahí freno con la curva vamos bien vamos bien le vamos agarrando la mano le vamos agarrando la mano el problema es que no se que viene adelante eh y no se si frenar entienden hasta acá nunca llegamos si, 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 cuatro tres dos uno si yeah, 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 yeah aquí estamos los pibitos reventamos en el bugatti la ganamos oh my goodness trampa que trampa trampa ¿dónde? guacho a ver se la puse de atrás el auto no le funcionaba boludo ¿entendés eso? ¿no? bueno chicos si les gustaron estas tremendas persecuciones policiales y quieren más dejen ese lindo like vamos a ver que traigo para el próximo video pero espero que apoyen esta nueva serie en el canal como siempre le digo a todos ustedes no se olviden de suscribirse activar esta campanita y que les parece y nos vemos en el próximo video vamos